Mirá que lindo. Porque estuvimos dentro de la fiesta. Tenemos mucho material. Muchísimo material. Mucho back, mucho celular grabando. Pero perdió la esmeralda y alguien se la robó. Esto es exclusivo de este es el show. Mirá. ¡Muy bien! ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Todo perfecto. ¿Cómo sigue esta noche? Contame un poco. Ansiosa, nerviosa. Mirá, me pasaron dos cosas. Me acabo de marchar con el risotto vegetariano. Ay, no, el Emilio Pucci. Y perdí un anillo. No. Estaba arriba porque tenía una habitación. Y miro así, me acerco y miro cómo estaba todo. Y se me cayó un anillo. Pero para, ¿lo perdiste? Por suerte era mío, no era acá. No, se me cayó. No, me muero. ¿Qué es eso? Y ya lo perdimos. ¿Ya lo perdimos? Ya dije, bueno. Esmeralda, porque se va verde. Bueno, ya está. Bueno, está en la mina. Estamos nerviosa para hoy porque estamos nominadas. No, pero no me lo van a dar. ¿Por qué no? No sé. Yo sé que no. ¿Por qué te lo dan? No, me lo dan estoy toda arrugada, toda manchada. Si te lo dan, te venimos a buscar, ¿eh? Hoy tengo que entrar así, ¿verdad? Subimos con vos. Nos vas a dedicar el premio. Por favor. ¡Nátal Obreiro! ¡Entre caníbales! ¡TNP! ¿Cómo viene Gilda? Muy bien. Nos faltan dos semanas. Estamos muy ansiosos. Yo también. Mira, todo este peinado para atrás. Gracias a Sergio porque tengo el riquillito. Bien, muy contenta. Faltan dos semanas de rodaje y estrenamos en septiembre. Están todos los temas de Gilda, todos los que la gente quiere conocer. No, uno que se llama Fuiste. Sí. Mañana, cena, mañana. Ah, bueno. Fuse mi vida, fuse mi pasión. Fuse mi sueño, fuse mi pasión. Todos los fuiste, pero perdiste. Abrí, no lo fuiste. Escuché el riquillito que pegaste cuando ganó el... ¿Dos? Que yo sepa. ¿Por qué se dice, se me perdió? Bueno, ya está. Yo no estaría tan tranquila, ¿no? ¿Cuánto vale una esmeralda de esa? ¿Cuánto vale? Un montón. Un montón y medio. Sí, la voz que sabés cuánto tiene un número algo. Depende cómo es el anillo, pero puede ser, no sé, 10, 15 mil dólares. ¿Qué? Ah, ¿yo sabés qué? Te levanto la silla, la lombra, todo. Y encima de Natalia Leilo vale más todavía. Claro, vale más. Yo no me quedo hasta el final. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la gran perdona de la noche.